Nuestra Señora de las Mercedes Hola a todos, hoy conoceremos una nueva vocación de la Virgen y esta es la Virgen de la Merced o de la Merced, conocida popularmente. Una tradición antigua narra que en el año 1218 la Santísima Virgen se le apareció San Pedro Nolasco recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se encargara de socorrer a los que eran llavos cautivos a sitios lejanos. San Pedro Nolasco acompañado por el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por San Raimundo Peñafort fundó la orden religiosa de las Mercedes o de la Merced, conocida ahora como los Mercedarios. La Iglesia celebra su fiesta el 24 de septiembre. La palabra Merced significa misericordia, amor y caridad. Es tiempo que le pidamos a nuestra Madre María a poder cumplir todas nuestras obras de misericordia. Nuestra Señora de las Mercedes, rogad por nosotros, Señora. Nuestra Señora de las Mercedes, rogad por nosotros, Nuestra Señora.